Andrey, un chico de 16 años nerd y con baja autoestima, durante una fiesta se enrolla con la bella Ramona, una amiga del instituto y una chica de la que está enamorado desde hace muchos años. A pesar de los bochornosos avances, Ramona le da la oportunidad al chico de hacer el delito en el dormitorio, pero aquí Andrey la rechaza porque le gustaría una historia seria con ella. Ramona sale furiosa de la habitación y, al cabo de unos días, se compromete con Silvio, un compañero de clase. Cansado de tenerlo siempre cerca mientras se besan, Andrey se pelea con Silvio, afirmando que Ramona se comprometió con él solo para ponerlo celoso, culpa de la negativa de unas noches antes. Después de recibir un puñetazo, la madre de Andrey, al verlo pensativo, decide llevarlo a pasar un fin de semana a la playa. Aquí, Andrey se enamora instantáneamente de la recepcionista del hotel Anemona, a pesar de todo, logra conseguir una cita esa misma tarde junto al mar y los dos concluyen la noche haciendo el cine. Al día siguiente, Andrey, tras rechazar las llamadas recibidas de Ramona, decide impresionar definitivamente a Anemona, pero ésta le informa que acaba de ser despedida y que tendrá que marcharse porque la ve salir de la habitación del hotel donde trabaja por la noche. Cada vez más desconsolado, Andrey le contesta el teléfono a Ramona, quien le dice que acaba de dejar a Silvio porque abusó físicamente de ella. Andrey va hacia ella, pero los dos discuten, y Ramona amenaza a Andrey, denunciándolo a la policía que él le dejó esos golpes. Andrey, sin embargo, logra rastrear el número de teléfono de Anemona y convive en un fin de semana juntos en la playa, quedándose con ella. Los dos se divierten bailando en una fiesta y terminan teniendo en los baños locales. Una vez en la habitación, los dos discuten por qué a Andrey le gustaría comprometerse con ella, pero esta última se lo niega porque ya está comprometida con Tudor, un chico mayor que conoció muchos años antes. De regreso a casa con la moral baja, comienzan a circular rumores en la escuela, impulsados por Ramona, sobre su supuesta homosexualidad, que también involucra a su mejor amigo Alin, quien mantiene un poco las distancias. Andrey decide que es hora de cambiar radicalmente su apariencia y estilo de vida. Vestido elegantemente cambiado de corte de cabello, ingresa a un bar donde está presente Ramona, quien inmediatamente queda impactada por él, Andrey logra organizar una salida con ella. Las cosas entre los dos van muy bien, tanto que Andrey trama un plan para ridiculizar al arrogante Silvio frente a toda la escuela. Una tarde, Andrey lleva a Ramona a lo alto de un campanario, que se puede ver una vista impresionante, los dos hablan y deciden ir a su casa. Aquí Andrey provoca cenar a Ramona que ahora está definitivamente enamorada, pero en el clímax el joven decide detenerse haciéndose desear. A la mañana siguiente, Ramona le confiesa que nunca nadie se había interesado tanto por ella y decide comprometerse con Andrey. Una tarde Anemona aparece de nuevo, y vino a ver a Andrey, este último recibe a Anemona en su casa y los dos pasan una velada romántica en el dormitorio. Pero a altas horas de la noche Ramona aparece en la casa y quiere disculparse con Andrey por haberse enojado antes. Andrey, sin embargo, se da cuenta de que la chica de la que está realmente enamorado está durmiendo en su habitación y decide dejar a Ramona, quien se enfada. Han pasado algunos años y Andrey es ahora un novelista famoso que se ha mudado a Bucarest con Anemona. Una noche va a un club con su mejor amigo y se encuentra con Ramona, quien le confiesa que nunca lo ha olvidado. Andrey decide irse, pero Ramona la dice asegurándole que se va a casar con un chico muy rico. Ramona lo lleva a casa, pero al ver los continuos mensajes amorosos que Andrey intercambia con Anemona, ella se vuelve loca y corre el riesgo de chocar con otros autos en la calle. Una vez detenida, Ramona le confiesa a Andrey que no está contenta con su nuevo novio y que el dinero, los viajes y los regalos nunca llenarán el vacío que dejan los sentimientos. También se pregunta de cómo hubiera sido su vida si estuvieran juntos. Sin embargo, rompiendo a llorar, Ramona le confiesa a Andrey. Este último, arrepentido, va a la casa de Alin a buscar consejo y pasar la noche. Al despertar, Andrey regresa a casa, pero no encuentra a Anemona, en cambio, encuentra un mensaje que le dice que se ha ido. Poco después, Andrey recibe un mensaje de texto de un número anónimo que cita, finalmente te hice pagar, logré arruinarte la vida. Andrey se da cuenta de que es Ramona y rompe a llorar. Luego escucha una voz en off, que le insulta y se burla de él, luego le dice que es su yo del futuro, y que le puede llevar a cualquier lugar o tiempo. Él le pide que lo lleve al comienzo de la película antes que se acercara a Ramona, Silvio le dice si quiere acostarse con ella, pero Andrey en vez de decirle que sí como la anterior vez, ahora le da un puñete a Silvio, terminando así la película. Si te gustó este resumen, no olvides darle like, suscribirte y comentar abajo en los comentarios. Bueno nos vemos en otro video, hasta pronto.